Con el objetivo de abordar de manera integral el problema del transporte público, la Municipalidad Provincial de Cajamarca viene ejecutando un conjunto de medidas como el reordenamiento de vías, pero además se capacita a los conductores para optimizar el servicio que le ofrecen a la población. En el inicio de estos talleres, el alcalde Manuel Becerra Vilche se hizo presente y refirió que estas capacitaciones son parte de la aplicación de una ordenanza municipal y el plan de reordenamiento del tránsito para formalizar a los mototaxistas y mejorar el servicio hacia la población. Es parte de la aplicación de la ordenanza 518, que es la que regula la formalización de los mototaxistas en Cajamarca. Ya se ha culminado con la primera fase y esta segunda fase consiste justamente en la capacitación de todos los mototaxistas que se han acogido a esta ordenanza. En esto debo de agradecer también la participación de la empresa privada y de algunas instituciones. La idea es que este grupo de mototaxistas, igual luego lo vamos a hacer también a los otros mototaxistas que son formales, tengan un cambio en su actitud y en el servicio que prestan, para que la población esté debidamente satisfecha con ellos. El burgomaestre precisó que con este nuevo plan de trabajo se puede abordar otros aspectos como la seguridad, que se pueden tratar de manera conjunta con los conductores de mototaxis. Incluir también otros temas que son importantes. El mototaxista está muy cerca a la población, al usuario. Entonces, a través del servicio de mototaxis podemos también implementar un sistema de comunicación adecuado, por ejemplo, para temas de limpieza pública, de medio ambiente, de seguridad ciudadana. Una serie de aspectos que se pueden trabajar a través de los mototaxistas. El gerente de Vialidad y Transporte de la Comuna, Álvaro Centurión, señaló que mejorar este servicio significa no solo establecer normas viales, sino que se debe brindar las facilidades a los nuevos conductores para que puedan formalizarse, pero capacitándolos de forma integral para que puedan así ofrecer un mejor servicio. El trabajo no solamente se trata de hacer cambios viales, ni el trabajo netamente del tránsito. Estamos tratando de crear una nueva generación de conductores de mototaxis, debidamente informados, debidamente capacitados y más que todo que generen una corriente dentro de todos los conductores de mototaxis de comportamiento, de disciplina, de buen trato, de buena presencia. El funcionario precisó que estas capacitaciones son posibles gracias a la coordinación con instituciones públicas y privadas. Es así que a través del apoyo con la empresa privada se ha permitido y nos hemos permitido dar este curso. Minera y Anacocha está interviniendo en apoyo a esta capacitación para un curso de seguridad y salud ocupacional, la policía de tránsito para todo lo que son normas de tránsito y Indecopi para todo lo que es registro de propiedad. Los mototaxistas asistentes destacaron la labor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca que les brinda la posibilidad de mejorar el servicio que le ofrecen a pobladores cajamarquinos y visitantes. Al alcalde, en primer lugar, estoy agradecido totalmente con él por preocuparse por la ciudadanía en general acá en todo Cajamarca. Me parece bien y felicitarlos que así debe continuar. Yo le diría que está muy bien y le agradezco anticipadamente porque, bueno, es importante eso, ¿no? Porque la gente que viene a visitarnos se va a llevar otra impresión del conductor, ¿no? Del transportista, del chofer, del mototaxista, del taxista y también de todos los servicios, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!